Música Hola, hoy les quiero enseñar como yo hago un plato decorativo con mosaico de cáscara de huevo. Yo cojo una lápina, no muy grande, de cartón. Este es un trozo de una caja. Mido con un compás el ancho máximo que le puede sacar a la lámina. Dibujo primero el círculo exterior del diámetro máximo. Y luego calculo 3 centímetros para el círculo interior. Con ayuda de una regla, marco 3 centímetros adentro. Y trazo con el compás otro círculo. Aquí tenemos un patrón. Ya he preparado un círculo como este. ¿Qué hacemos con el interior? En esta área pegaremos el decoupage. Por esto no vamos a tirarlo, sino cuidadosamente lo cortamos con un bisturí. Y en esta área pegaremos el círculo del círculo del círculo del círculo del círculo del círculo del círculo. Trazamos el círculo interior y lo sacamos. Ahora le quitamos un par de milímetros, porque lo vamos a forrar con una tela y puede que no entre en el marco. Así lo compensaremos. Ya tenemos dos piezas para el futuro plato. Primero vamos a decorar el marco con el mosaico. Pero antes, tenemos que tratar su superficie para ocultar estos bordes irregulares. Para ello, cogemos dos capas sobrantes de la servilleta para decoupage. La primera capa con el dibujo apartamos para el decoupage. Y estas dos íbamos a tirar, pero las aprovechamos también. Con ellas foraremos el marco. Puede que las otras artesanas lo hacen de otra manera, pero yo quiero compartir mi experiencia. Cortamos las servilletas en tiras de unos 3-5 centímetros de ancho y envolvemos con ellas el marco. Repito, yo lo hago para disimular los bordes. Podemos coger cartón cualquiera, sin miedo, incluso con un gofre muy grueso. Y tapándolo conseguiremos una pieza uniforme. Es un poco laborioso, pero merece la pena. Terminamos de envolver el marco y vamos a preparar una selladora de color oscuro. Yo cojo la pintura acrílica que no me sirve. He comprado unas pinturas con el efecto nácar y no me han gustado para nada. Pongo la pintura en un recipiente. Añado la pintura negra. Y un poco de agua. Y unas gotas de cola blanca también. Así obtenemos una selladora oscura. La aplicamos a nuestro marco. El color oscuro lo escogemos porque es un buen fondo para un mosaico hecho de distintos colores. He probado hacer sobre el fondo blanco y no me ha gustado. Pero este enfatiza el mosaico. Es imposible juntar las teselas de cáscara de huevo de tal modo que no se ve el fondo. Por esto, visualmente, las juntas oscuras hacen un buen contraste con los elementos del mosaico. En el proceso de imprimación, presten atención a los bordes. Si tienen los flecos y las imperfecciones, procuren corregirlas con la selladora. Aquí tengo preparada la cáscara de huevo tenida. Para adornar esta imagen, yo he escogido colores de otoño. Cómo pegar el dibujo, les explicaré más tarde. El marco vamos a hacer sin patrón ninguno, porque mi objetivo es explicar la técnica de mosaico. No compliquemoslo. Entonces, vamos a necesitar los siguientes colores. Verde, amarillo, bordeos y un poco de marrón. El siguiente paso. La imprimación yo hice en dos pasos. Primero, la parte superior. Y tras secarla, sellé la parte inferior. Ahora aplicamos la cola blanca generosamente. Conocimos la cáscara de color amarillo. Conocimos la cáscara de color amarillo. Y lo colocamos sobre la capa de cola aplicada. Y presionándolo, cascamos aún más. Y ligeramente separamos los fragmentos. Cogemos el siguiente trozo, de color marrón. Vamos a hacer un dibujo abstracto. Cascamos y separamos. El verde. No manchamos las manos. Con ayuda de un palillo. O cogemos dos para darle vuelta. Que rebelde. El palillo nos sirve de pinza y de punzón. Con la punta untada en cola, podemos coger cada trozo y colocarlo fácilmente. Lo distribuimos bien poniendo una tisela al lado de la otra. Alternándolas de distintos colores. Así obtendremos un dibujo que nos recuerda a las hojas del árbol en otoño. Cuando se seca la cola blanca, queda prácticamente transparente. Dentro de unos 5 minutos, veremos los trozos coloridos sobre una superficie oscura. Aquí tengo tres marcos diferentes ya hechos. Uno tiene dominante el color amarillo. En este he añadido algunos trozos rojos. Aquí he hecho un dibujo de las hojas del roble. Son tres marcos para los platos decorativos, hechos con la misma técnica que les he enseñado. En fin, tenemos el marco. Vamos a decorar el círculo que hemos cortado anteriormente. Para ello, cogemos este trozo de cartón y lo forramos con una tela. He marcado el diámetro sobre la tela y dejando unos centímetros más, he recortado otro círculo más grande. Son unos 2,5-3 centímetros. Para forrar, aplicaremos bien la cola sobre el cartón. Y, previamente, haciendo unos cortes en la tela, vamos doblando cada pestaña y la pegamos. Lo hagamos siempre en la misma dirección. Por ejemplo, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Estiramos bien la tela y apretamos. Pegamos el último trozo. Ya tenemos un círculo forrado con tela. Cogemos otro círculo hecho de papel con un diámetro un poco menor que el principal. Aplicamos la cola. En este caso, yo uso un borrador sobre que estaba haciendo la imprimación. Se nos ha salido algo por fuera, lo recortaremos con una tijera. Y vamos a sellarlo con una mezcla de cola blanca, agua y pintura acrílica blanca. Para obtener una buena cáscara de huevo hay que preparar el huevo mismo. Lo lavamos bien. Rompemos y le quitamos la clara y la yema. Y mientras aún esté mojado, lo aclaramos en el agua y le quitamos la película interior. Normalmente sale bien, sin problemas. Si no se ha quitado todo la primera vez, entonces frotamos con el dedo la superficie interior para enrollar en un bulto el resto de la película. Si dejamos a secar la cáscara, será más difícil a quitarlo. En este caso, si no podemos quitar al tiempo, simplemente remojamos la cáscara tras romper el huevo. No tarden, porque pronto empieza a oler. Quitamos toda la película, aclaramos aún más, actuamos con cuidado, porque es frágil. Ponemos a secar. Hagamos la otra mitad. Enganche la película en el sitio donde la cáscara está partida. Entonces saldrá todo a la vez. Con cuidado, sin tirar mucho de ella. Aquí ha salido perfectamente. Aclaramos y dejamos a secar. Aquí yo tengo la cáscara seca. En el invierno lo ponemos cerca de un radiador. En verano se seca bien en el sol. Tardará 24 horas más o menos. Procedamos a teñir la cáscara. Usamos la pintura acrílica. Estas son muy caras. Y últimamente estoy usando la pintura para las paredes. O estas escolares con el efecto knuckle. Las mezclo unos con otros. Aquí yo tengo la cáscara teñida, seca, preparada para el trabajo. Ya tenemos el fondo seco al que hemos hecho la imprimación. Está bien por ambos lados. Cogemos una servilleta. Le quitamos las capas blancas. La servilleta tiene tres capas. Dos de ellas nos sirven para el decoupage. La técnica es muy simple. Aplicamos cuidadosamente desde el centro hacia los bordes la cola blanca. Juntamos las pasadas del pincel ligeramente estirando la servilleta. Procuramos hacerlo sin arrugas. Pero es casi imposible. Por lo menos consigamos que sean menos. Y vemos que ha quedado un pequeño agujero. No se preocupe. Cuando esté seco, se corrige pintándolo. Dejamos a secarlo. Cuando esté seco, introducimos la parte central dentro del marco. Y pegamos por atrás un círculo de papel con el diámetro menor que el de plato. No olvidemos poner un trozo de la cuerda para colgar. Yo recomiendo dejarlo toda la noche comprimido con una carga. Así se corrige la forma del plato si está algo torcido. Lo he hecho con este y por la mañana lo cobrí con el barniz. Aquí tenemos el plato terminado. En el tutorial siguiente, les voy a enseñar unos nuevos modos de utilización de papel para decorar nuestra casa. Vamos a hacer las flores de papel. Si les ha gustado este video, marque por favor me gusta debajo de él.